que está realizando la mamá de Rodrigo, que se encuentra en España tratando de repatriar el cuerpo de su hijo y realmente lo que denuncia con respecto al tema de la posibilidad de comprar dólares es muy grave. Vamos a tomar contacto con ella, que nos va a dar más información. Marcia, buen día. Marcia, ¿nos escuchás? Sí, 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 buen día. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Contanos qué situación estás viviendo con respecto al dinero que habías recaudado para trasladar el cuerpo de tu hijo. Bien, el tema es que no me permite el Banco Central poder utilizar los fondos de donación de mi hijo para poder llevarlo, ¿sí? Lamentablemente, si ustedes me preguntan a mí, la única opción que me dieron es pasar el dinero a mi tarjeta del banco, tarjeta Visa, pero Visa obviamente que cubre recargos. Los importes son muy elevados y en dólares. Es como que prácticamente estaría pagando dos veces lo mismo. O el servicio como ellos le quieren llamar, ¿no? Yo ahora tengo que ponerme en contacto con un abogado de extranjería porque obviamente que una solución tengo que tener. Yo no voy a pagar dos veces lo mismo porque no corresponde, me parece. O sea, están utilizando el dinero de donación de una persona fallecida. Hasta eso hemos traído en la Argentina. O sea, no les interesa a ellos que sea un dinero de donación o que sea una persona fallecida para poder trasladarlo. No le estoy pidiendo dinero al banco. No le estoy pidiendo dinero al presidente. Si le estoy pidiendo que liberen ese dinero para que yo lo pueda utilizar aquí. Pero lamentablemente, como la ley de Argentina es otra y se puede comprar hasta 200 dólares mensuales, no me permite a mí abondar lo que yo tengo que pagar aquí. Marcia, ¿has entrado en contacto con el consulado de embajada argentina en España para ver si te pueden dar una mano? Bueno, el consulado envió un cable junto con Cancillería el día viernes al cual están esperando una respuesta del Banco Central. Bueno, estamos aguardando en la mañana a ver qué respuesta pueden dar. Pero hasta el viernes a la tarde con el banco que yo opero, la única solución era pasar el dinero a la tarjeta y que yo utilice la tarjeta de crédito. Pero lamentablemente el interés es un 95%. Claro, o sea, es el doble. Marcia, ¿cuánto es la cantidad de dólares que vos necesitas para repatriar el cuerpo de tu hijo? Y aproximadamente 7.500... 6.700 euros y estamos hablando de 2.500 dólares. Lo que es el consulado está tratando de sacar lo que es el impuesto de lo que es en Argentina, ¿no? Que quieren cobrar 2.500 dólares. Bien, pero eso le dijeron a ellos que me quede tranquila que van a tratar de... Ellos lo están solucionando. Y con el tema del Banco Central también están aguardando que le den una respuesta junto con Cancillería. A ver, yo digo que esto ha sido de conocimiento público. El gerente del Banco Central tiene que tener este conocimiento de decir, es dinero, no es un bien ganancial, porque yo no me lo gané, ni mi hijo que está fallecido tampoco. O sea, no es bien ganancial, es dinero de donación. Entonces, si ellos no me dejan utilizar ese dinero es porque ellos lo están utilizando y están trabajando con el dinero de la persona muerta. Y eso suena muy, muy feo y es triste. Porque yo aseguro y pongo las manos al fuego, y no me equivoco, que si algún familiar, algún conocido de la política, del Banco Central, de los diputados, de los senadores, del mismo presidente, estuviera en mi situación, automáticamente se podrían liberar los fondos. Pero lamentablemente en Argentina somos eso. Sí, Marcia, en Córdoba hemos tenido un caso reciente de la familia de un cordobés que murió en México. Hace poco tuvimos un caso también estremecedor, conmovedor, con la muerte de un joven en un asesinato en México. Y la familia también tuvo una situación similar a la tuya para poder traer los restos. Esa cuestión burocrática tan deshumanizante, porque esto es una cuestión humanitaria. Por eso es importante el reclamo que estás haciendo ante la Embajada, el Consulado, Cancillería y el Banco Central de la República Argentina, porque esto es una cuestión humanitaria. Claro, y te pregunto, estás, bueno, por supuesto estás allá tratando de repatriar el cuerpo de tu hijo. ¿Cómo te sentís como mamá ante esta situación, ante esta negativa de poder comprar dólares, ante esta cuestión que estás viviendo? Si vos me preguntás la palabra, siento que están utilizando la memoria de mi hijo para beneficios de él. Así me siento. Encima de todo el dolor que tengo, encima que nadie tiene la culpa, no tienen ustedes ni las personas que me están ayudando. Nadie tiene la culpa de esto, pero es un ser humano. Y me parece que yo en un ser humano lo pienso, y así gobiernan la gente. Marcia, muchas gracias por este contacto y todo nuestro acompañamiento desde Canal 10. Mucha suerte. Listo, agradezco por todo, sí. Muchas gracias. Bueno, allí está Andrés. Atravesando el momento más duro que puede pasar una madre, que es despedir a su hijo, y encima en otro país y todas las complicaciones que eso ha cargado.